A nombre de la comisión, en términos del artículo 196 del reglamento. Voy a presentar los dos puntos para que sean juntos, los dos dictámenes. Va a presentar los dos dictámenes de manera conjunta. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Con fundamento en la fracción 2 del artículo 76, a nombre de los integrantes de la Comisión de Cultura, haré la presentación de los dictámenes de dos puntos de acuerdo. En primero, de la senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano. La propuesta, pertinente en todos sus sentidos, hace referencia al daño irreparable al sitio arqueológico denominado Ensenada El Gallo, localizado en la isla El Espíritu Santo, en Baja California Sur. No es un sitio arqueológico que cuente con edificios como tradicionalmente concebimos a estos sitios. Se trata de un campamento con registro de presencia humana de hace más de tres mil años antes de Cristo y hasta mil 700 después de Cristo. Es un lugar en donde, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas, se llevaban a cabo la recolección de conchas de mar y la preparación de alimentos, además de presencia de vestigios de fogones, piedras labradas, herramientas, fósiles conservados por más de miles de años. En el año 2016, la Secretaría de Ecología y Protección del Medio Ambiente asignó a la Organización Civil, Ecología y Conservación de Islas, ACE, la eliminación de fauna nociva. Esta organización instaló su campamento encima del sitio arqueológico, causando daños irreparables al lugar. El sentido del punto de acuerdo es preguntar al Instituto Nacional de Antropología e Historia la procedencia de la demanda, conforme al artículo 52 de la ley en materia. Ni la organización social responsable del daño puede quedar impune, ni la autoridad del INAH puede ser omisa ante esta denuncia. Así que pedimos su voto a favor de esta propuesta a efecto de que se informe qué ocurrió con la denuncia, si llegó a un acuerdo reparatorio conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio o se aplicó alguna clase de sanción en el caso de la Ley de Monumentos y Zonas. Esta es la primera. El segundo es un dictamen de la Comisión de Cultura que pone en consideración a este pleno de los senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, está relacionada con el lamentable incidente del Museo Nacional de Brasil que afectó 200 años de investigación y cientos de miles de piezas de patrimonio cultural de los brasileños. Y no es para menos la preocupación señalada en esta propuesta, porque México es un país prolífico en la cuestión de la cultura. Nuestros museos albergan más de 30 siglos de historia de las civilizaciones que han habitado el territorio nacional. Protegerlos y legarlos a futuras generaciones es nuestra responsabilidad. Por ello, la pertinencia de este punto de acuerdo a efecto de que la Secretaría de Cultura a través del INA y el INBA y los gobiernos de los estados realice un censo, evaluación, actualización y puesta en vigor de protocolos de seguridad y de protección de bienes culturales bajo su custodia, así como la seguridad de los inmuebles que los albergan. La resolución hace un llamado de atención a la seguridad de los bienes culturales, de los que nos sentimos orgullosos y que representan no únicamente un legado para los mexicanos, sino un patrimonio para la humanidad. Por ello, solicito a todo este pleno su voto a favor de estos dos puntos de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora.